María José Tramini o María José Paz, como se le conocía, viuda del poeta mexicano Octavio Paz, murió ayer jueves a través del Twitter de la Secretaría de Cultura de su titular María Cristina García Cepeda, se confirmó y se lamentó el fallecimiento. Tramini conoció a Paz, esto en Nueva Delhi, en 1962, y dos años después se casaron en la Embajada de México en la India. María José Tramini nació en Córcega, Francia, y fue la segunda esposa de Octavio Paz, con quien pasó los últimos días de su vida. 16 años después de matrimonio con Mary Jo, Octavio Paz ganó el premio Cervantes y 25 años después el premio Nobel de Literatura.